¡Hey! ¿Qué tal amigos de Xtreme Vice Educator? Espero que se encuentren excelente Y pues yo amigos en esta ocasión me encuentro muy pero muy bien Ya que amigos al fin quedó resucitado nuevamente el amplificador CityZone de 2500W RMS Aquí lo tenemos amigos la chute de amplificador Ya que pues como lo mostré en un video anterior este amplificador Desafortunadamente pues comenzó a sacar humo y pues se quemaron varios MOSFET Me parece que también una tarjeta de hecho pues les voy a estar mostrando fotos De que fue lo que le pasó a este amplificador y pues que fue lo que le tuvo que cambiar El buen Alfredo Lara Vamos a realizar ahora si el demo con el subwoofer kicker solo X Pero pues se preguntarán como es que vamos a realizar el demo con el subwoofer kicker solo X Si el subwoofer kicker solo X hace poco sacó humo Varios se la creyeron amigos esa solamente fue una broma Por el día 28 de diciembre de hecho pues ahí al final del video Este puse con letras que pues era una broma ¿no? Pero pues aún así veo que varios siguen creyendo que el subwoofer kicker solo X Se quemó con ese pequeño amplificador Rock Series de 1400W RMS Ahora si que pues nada que ver amigos De hecho varios comentaron no que tu subwoofer aguanta que 5000W y que quien sabe que Y de hecho pues comenzaron también a criticar a la marca y pues varias cosas por el estilo ¿no? Pero pues ahí sigue el subwoofer kicker solo X amigos Ahora si ha llegado la hora de checarlo con este amplificador de 2500W RMS De hecho amigos no le he metido más de 1500W Por eso pues es la duda ¿no? De que tal va a sonar con este amplificador Tiene que haber un gran cambio Pero así es amigos que sin más que decir vayamos al automóvil y vamos a instalar esta chulada Así es que pues vamos Vamos a comenzar a realizar la instalación el negativo y positivo ya lo puse También ya puse el cable remote Ahora pues vamos a poner los cables que son del subwoofer Vamos a ponerle estos ferrules Y los vamos a ponchar con esta ponchadora que nos envió el buen amigo Eduardo Salinas Pues así amigos queda pues aún más pro ¿no? Más chulada Ahí quedó amigos Y pues ahí quedó listo Tenemos negativo y positivo Listo amigos Ahora la señal Vamos a conectar los RCA Listo amigos Ahí ya está conectado el amplificador Ahora pues crucemos los dedos Esperemos que no saque humo de nuevo Esperemos que ahora sí funcione todo bien Ahí tenemos bien conectado, negativo, positivo, remote Y los subwoofers Bien Ya es todo amigos Ahora vamos a encender el auto estéreo Vamos a ver si ya encendió el amplificador amigos Y pues ahí encendió pero No se escucha Vamos a subirle más a la ganancia No se escucha amigos ¿Qué pasa aquí? Ahí ya se alcanzó a escuchar Y pues ahí ya está el amplificador funcionando amigos Ahora sí ha llegado el momento de la verdad Vamos a sacarle un demo Y veamos que tal se defiende este amplificador Bien amigos vamos a poner una de las canciones Que ya he puesto anteriormente Pues para que veamos que tal la diferencia A ver si hay un gran cambio O pues si no hay diferencia Así es amigos Que ahora sí se viene lo bueno Vamos a subirle ¡Suscríbete al canal! Ahora sí está tremendo amigos Con 2500 watts RMS Ya suena tremendo este subwoofer Ahí está amigos Y pues de hecho aún le podemos meter más potencia A este monstruo Vamos a subirle un poquito Como pueden observar amigos Ahora sí ya se mueve más el subwoofer Ya está más feliz con ese amplificador Vamos a poner esta canción amigos Ahí tienen el nombre Que es una clásica del bass De hecho salió en un programa Con los Jackhammer Vamos a subirle a ver qué pasa Que ahorita hace mucho aire Pero pues se tiene que notar la diferencia Así es que Vamos a subirle Ahora sí está tremendo amigos Así que como les menciono Nunca había escuchado el kicker solo X De esa manera Que ahorita amigos Ya de hecho ya sí Probablemente ya podamos hacer Airtrick Casi estoy seguro que sí Pues algo leve Pero pues sí debe de haber algo Ahí está amigos ¿Qué tal les parece este gran cambio? Bueno no sé qué tal se aprecie En video Pero en vivo amigos El cambio Fue realmente tremendo La verdad ¿Qué tal les parece este gran cambio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!